La confirmación del noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Noddle tras la separación de Katsu ha desatado una ola de memes en redes sociales. En la plataforma X, antes Twitter, los internautas reaccionaron con humor sobre la presunta infidelidad de Noddle a Katsu. Ángela Aguilar ha sido comparada con Corle Panini debido a que, aunque inicialmente apoyaba la relación de Noddle y Katsu, terminó involucrándose con él. Los internautas creen que Noddle y Aguilar sentían algo desde su primera colaboración. La situación ha generado sentimientos encontrados, especialmente hacia Aguilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!